Muchísimas gracias y continuamos en estas 24 horas ininterrumpidas de Argentina Televisora Color para el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas. Y a propósito tenemos aquí la presencia de Jorge Citerpiller, un hombre profundamente ligado estos últimos tiempos al acontecimiento deportivo de nuestro país y a propósito del hombre que tiene siempre a su lado, ligado, bueno, ya a la historia joven del fútbol internacional. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros y sabemos que tenés un presente muy importante en este momento. No solamente las presencias son importantes, también lo que esas presencias acontan. No, gracias a ustedes por darme el lugar para poder estar junto a ustedes esta noche. Yo, lástima que digo, quería haber venido conmigo, pero estaba concentrado con el seleccionado argentino. Entonces hoy estuvimos almorzando juntos y me dijo, por favor, quiero que vos vayas y que vos lleves algo para contribuir con el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas. Nosotros con esto no queremos ser más que nadie, queremos ser uno más, pero con este granito de arena que aportamos, esperemos que para esos muchachos que están definidos en nuestra tierra, podamos ayudarlos en algo y también demostrarles el cariño que estamos sufriendo nosotros con ellos hoy de acá. Entonces yo, por intermedio de Diego Armando Maradona, te entrego este cheque. Muchas gracias, señores. Un cheque por 100 millones de pesos para el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas, firmado por Diego Armando Maradona. Muchísimas gracias, muchas gracias Jorge, muchas gracias Pepe. Y a propósito, Pepe es portador de este cuadro que ahora quiero que las cámaras de ATC nos puedan recorrer, porque con él iniciamos la primera subasta. Este cuadro es nada más y nada menos que una obra de un hombre muy querido por ustedes y de un hombre de mi amistad permanente, Jorge Porcel. Él ha querido ser, como tantos otros, quien aporte a propósito de esta idea la posibilidad de iniciar a partir de este momento, señoras y señores, en los teléfonos que ustedes están viendo permanentemente en las pantallas de Argentina ante la emisora color, iniciar, allí están los números ubicados, iniciar la subasta, ¿cuánto cuesta este cuadro de Jorge Porcel? ¿Cuál es el valor de este cuadro de Jorge Porcel? ¿Vos vamos a hacer algo? ¿Vos vamos a hacer algo? 10 millones de pesos. ¿Cuánto? 10 millones. 10 millones de pesos. Ha comenzado entonces la subasta. Muchas gracias, muchas gracias. Jorge, muchas gracias por todo. Pinky, vamos a vos en el Estudio 1. No todas las veces se tiene la posibilidad de estar junto a tantos campeones del mundo al mismo tiempo y que fueron recibidos ya aquí un poco en familia, porque esto se ha constituido en una gran familia que nos ha acompañado durante todas estas horas para llevar adelante esta idea. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Patricio, muchas gracias por estar con nosotros. Osvaldo, muchas gracias por estar con nosotros. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar por pasar. Bueno, nosotros de alguna manera nos hicimos favoritos a colaborar con el Fondo Patriótico y el plantel de la Selección Nacional va a donar 100 millones de pesos nuevos, más... 100 millones de pesos nuevos para el Fondo Patriótico de parte del plantel de la Selección Argentina de Fútbol, más... un partido que vamos a disputar entre todos los jugadores integrantes de la Selección, o sea, los 22, en La Plata, donde parte de la recaudación va a ser para el Fondo Patriótico también. Osvaldo Ardiles, que cada día está más maduro como jugador de fútbol y más lúcido como hombre. Bueno, te quiero agradecer en mi nombre y en el nombre de todos mis compañeros de que nos hayas invitado a este programa y que podamos estar así juntos de alguna manera poniendo nuestro granito de arena para esta gran causa nacional que son las Islas Malvinas. Patricio, usted tiene micrófono, mi amor, úselo. Muy bien. Pero más cerquita, Patricio. Bueno, es porque Diego no lo quería tener. No, es que estos con la pinta que tienen, Cacho, nos dejan sin trabajo. Yo te lo digo, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, nosotros la idea era tratar de colaborar de alguna manera. Es por eso que no la trajimos a la nota una carta que manda la Selección Nacional a alguien que es fundamental en este paso trascendental, que es el soldado argentino. Así que más tarde, cuando se completan las firmas, vamos a hacer llegar la nota, más lo que dijo Daniel, para colaborar en este momento tan especial. Alcanzale el micrófono a Maradona. Bueno, creo que lo dijeron todos, pero yo también vine con todos y seguramente si se lo pedíamos a todos los muchachos que están concentrados, hubiesen venido porque esto es muy especial. Y conmovido con este programa, viéndolo ayer, todo lo que traía la gente, cosas muy valiosas y cosas que quieren mucho, yo creo que si a toda esta gente y a todos nosotros nos piden la vida, seguro la daremos. Gracias, Diego. Diego inició prácticamente las donaciones con una donación personal de 100 millones de pesos. No sé si ustedes lo recuerdan. A las 8 y 35. Más o menos, a las 8 y 35, 9 de ayer, cuando iniciamos este programa. Y además con un deseo de una carta que dirigiste personalmente para tratar de ver si cumplías también con un deseo, que es el deseo de todos, de tratar de jugar para los muchachos en las Malvinas, ¿no es cierto? Para los soldados. ¿Cómo andan los ánimos por la selección, Pasarela? Bueno, muy bien, con muchas ganas, esperando el día del viaje, que va a ser el 28 de mayo, falta bastante poco ya. Pienso que estamos preparándonos de la mejor manera y alcanzando el nivel de juego que Menotti deseó desde un primer momento para la selección. ¿Quién es el jugador más joven del equipo, Osvaldo? Diego. Este mocoso, ¿todavía sigue siendo el más joven? Todavía, sí, pienso que por bastante tiempo. Lo que pasa es que Diego ha irrumpido en la escena internacional desde muy, muy joven, que no es muy común que se ve.